Dracarys 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 Whispers her name In the east Dracarys 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 ¿Qué pasa gente? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de mil personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos en Eneva Descarga su app o entra en la web disponible en España y Latinoamérica compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción Actualización que hubo el viernes una pequeña actualización para PS4 y también se acerca el Tracker Trial 6 Bienvenido gente una vez a mi canal yo os traigo un video más sobre ARK sobre el Community Crunch que salió el viernes de madrugada bueno más que nada el sábado pasa que no podía grabarlo antes porque estaba en mudanza y además estaba mi hermano durmiendo ya sabéis ahora ya no ahora ya está en mi nueva casa y ya posee video cuando me de la real gana así que gente vamos allá vamos a hacer el video muy bien la actualización que hubo esa tan pequeñita la 2.87 de PS4 pues era que cuando sacabas el Carcadontosaurio de una Cryopod pues el juego te crasheaba vale o sea eso arreglaron más que nada porque no sé tocaron algo y ya sabéis que cuando ARK hace una actualización coge y aparece miles de bugs y por qué pasa esto por el motográfico que tiene ARK que está muy viejo solamente es por eso si no fuese por eso ARK sería otra cosa pero por el motográfico que tiene pues si tocan una cosa se tropean otras así que es comprensible y bueno es como hicieron lo que viene siendo el ARK más que nada porque como ya os dije en un video pues ARK era una idea y no sabían que iba a trifar tanto y por eso siguieron adelante metieron cosas las que han podido vale y ya está y bueno gente esto es lo que viene siendo la utilización nada algo simple un pequeño regrito ya está ok y bien ahora vamos con el Community Crunch y bien vamos a hablar de Community Crunch bienvenido a otra edición de Community Crunch el infame Dodo Rex está haciendo un regreso triunfal para nuestro evento anual de Tuker Trial la Tuker Trial 6 comienza el 22 de noviembre de este año y durará hasta el 7 de diciembre estén atentos a los detalles del evento en el próximo Community Crunch vale en el próximo Community Crunch pues estarán los detalles del evento del Tuker Trial esperemos que traigan lo que viene siendo el baile de los pajeritos como nos lo prometieron deben de ponerlo si o si vale os puse ahí un tiktok no un tiktok no un short vale un short con el baile de los pajeritos para que sepas cual es vale y bueno gente también más cosas del Community Crunch New Sponsor Mods la verdad que Garuga se lo ha ganado vale se ha ganado lo que viene siendo eh pues eh esto vale que lo que lo que los como se llama que los bueno ya me entendéis Sponsores Sponsores vale Sponsores Mods vale que son mods que Wildcard les paga creo creo que es así los Patrocina o los Patrocina más que nada y Garuga se ha ganado el de Arch Additions que es una pasada de mod que hay un montón de dinosaurios ya hay el Crancontosaurus y muchos dinosaurios más no sé cuáles más pero hay un montón de dinosaurios que sostienen la vida real y bueno los de Wildcard lo ha puesto aquí Sponsores Sponsorizado vale bien y dice lo siguiente si está buscando cambiar el juego por qué no echas un vistazo a algunas modificaciones nuevas el programa de modificaciones patrocinado por ARK se encuentra actualmente en su periodo de vacaciones de invierno las solicitudes se abrirán nuevamente el 1 de enero de 2023 bueno aquí dice que están de vacaciones pero lo importante viene ahora Garuga123 ha estado trabajando duro y las ediciones de ARK se han expandido mucho explora ARK con nuevas criaturas y nuevas mecánicas este mod tiene mucho que esperar y hay muchas más criaturas planeadas para desarrollar solamente han sponsorizado este el de Garuga la verdad que es fantástico si tenéis PC probarlo porque es una una pasada yo la verdad cuando tenga PC yo esto lo voy a probar porque quiero ver todos los dinosaurios que hay aquí y son muy reales los dinosaurios que hay aquí son mejores que muchos que los que hay en ARK solo digo eso porque hay una tortuga marina hay un un teresino diferente el acro un gotosaurus como he dicho el acro hay más marinos más dinos marinos hay todavía hay un montón un montón de dinosaurios en este mod así que si tenéis PC probarlo porque esto es espectacular vale bueno ya si no domingo pues ya sabréis que no hay evento de evolución solamente para nintendo switch para nintendo switch pero para play xbox y pc no vale porque ya se acerca ahora con ese y después el sugar trial hasta el día 22 pero vamos a ver el fin de semana si ponen algo aunque no lo creo porque el día 22 creo que ya es de aquí dos semanas no creo si más o menos ya es de aquí dos semanas y bueno y ya una idea más en el community crunch y bueno esto es lo que viene más que nada así que esperamos ese evento del sugar trial más que nada el evento de los pavos ya se viene ya sabe que iba a venir más que nada hay gente que decía que que no iba a venir este evento pero si al final si al final si viene y solamente faltará pues el evento de navidad y el evento del fin de año solamente faltarán esos dos para acabar el año y ya está y bueno gente esto es el vídeo de hoy espero que os ha gustado más que nada dejad un buen me gusta dejad un comentario si tenéis dudas si queréis preguntar algo pues ahí están los comentarios ya lo sabéis y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo si os os ha gustado dejad un me gusta favoritos suscribiros a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima gente chao chao y en el próximo vídeo DRAGARIS la DRAGARIS el DRAGARIS whispers her name in the ears ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!